Añadito a la vuelta, pa' que lo bailen bien, en Colombia que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, allá quiero pa' que lo bailen bien, 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 pa' que lo bailen bien, en Dominicano que lo bailen bien, en Panamá pa' que lo bailen bien, en Puerto Rico que lo bailen bien, bien, bien. Báilalo, moviendo la cintura, gózalo, mediando la cadera, muévelo, pa'lante y pa' atrás, báilalo, y da la vuelta otra vez, báilalo, moviendo la cintura, gózalo, mediando la cadera, muévelo, pa'lante y pa' atrás, báilalo, y da la vuelta otra vez, a la derecha, moviendo la cintura, para izquierda, metiendo la cadera, al centro, pa'lante y pa' atrás, pa' adentro, y da la vuelta otra vez, pa' que lo bailen bien, en Colombia 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 que lo bailen En Colombia que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, en Dominicana que lo bailen bien, 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 Pa' que lo bailen bien, pa' que Miami que lo bailen bien, en Nueva York pa' que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, bien, bien. Báilalo, moviendo la cintura, gózalo, mediando la cadera, muévelo, parante y parra, vendéalo, gira la vuelta otra vez. Báilalos, moviendo la cintura Gózalos, meneando la cadera Muévelos, pa'lante, pa'l atrás Véalos, gira la puerta una vez Báilalos, gira la puerta una vez Báilalos, moviendo la cintura Gózalos, meneando la cadera Muevelos, pa'lante, pa'lante, pa'l atrás Véalos, gira la puerta otra vez Báilalos, moviendo la cintura Gózalos, meneando la cadera Muévelo, pa'lante y pa' atrás, vendéalo y da la vuelta otra vez Pa' la derecha, montando la silvestre, pa' la izquierda, meto la cadena Pa' el centro, pa'lante y pa' atrás, pa' adentro, y da la vuelta otra vez Pa' que lo bailen bien, pa' en Colombia que lo bailen bien En Venezuela que lo bailen bien, y en Ecuador pa' que lo bailen bien Pa' que lo bailen bien, y en Dominicana que lo bailen bien En Venezuela que lo bailen bien, y en Puerto Rico que lo bailen bien